El Frente de Defensa de la Patria y de la Vida, que agrupa a 21 organizaciones sociales, presentó un manifiesto para mostrar su postura contraria al neoliberalismo. Paralelamente, invitaron a los dos candidatos presidenciales, Lenín Moreno y Guillermo Lazo, a participar de un diálogo. Dirigentes de 21 organizaciones sociales agrupadas en el Frente por la Defensa de la Patria y la Vida se congregaron en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Allí, en el contexto electoral, dieron lectura a un manifiesto en el que, entre otras cosas, rechazan lo que llamaron las siete plagas del neoliberalismo. Del banquero Guillermo Lazo. Miseria, el privilegio de unos pocos y hambre para la mayoría. Atraco, los chunqueros del feriado bancario no volverán a expulsarnos del país. Por otro lado, este frente dio a conocer las demandas de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales para profundizar el cambio en los sectores populares. Lo presentarán al candidato que apoyan en segunda vuelta electoral, Lenín Moreno. A votar efectivamente por un gobierno popular que recoja este mandato que hemos planteado el día de hoy. A votar en ese sentido por el triunfo del compañero Lenín Moreno y particularmente el binomio Guillermo Lazo-Andrés Páez como amenaza para la patria ecuatoriana. Anunciaron además que tomarán acciones para revitalizar la memoria histórica sobre el feriado bancario y harán cumplir el mandato ciudadano aprobado en la consulta popular sobre dineros en paraísos fiscales. Finalmente los dirigentes de las organizaciones sociales invitan a los candidatos Guillermo Lazo y Lenín Moreno a un diálogo presidencial para conocer sus propuestas.